Hay películas que no están conectando con el público. Hay historias que de verdad no se pueden contar en digital. Vas al cine y cuando saliste ya no te acuerdas realmente ni qué viste, ¿eso es a nivel visual? No, es como de conexión con las historias, como tu cerebro y tu corazón están percibiendo una historia. Está cambiando mucho eso. También es parte de la volatilidad de tanto título. Ya no se están… yo no sé, o sea, no sé si ustedes tienen de verdad guardado en su corazón unos títulos que de verdad les han cambiado la vida. O todo es desechable. ¿Qué está pasando eso? Mira, hace muchos años se hizo la ANPI, la Asociación Mexicana de Productores Independientes. Yo me salí justamente porque ya era nada más discutir… Básicamente era llevar propuestas al Congreso. Sí, sí funcionó en un momento dado para todo el esquema de financiamiento gubernamental que existe ahora. Después ya no empezó a funcionar. Sí estamos tratando ahora desde la academia que vuelva realmente un lugar de excelencia. Más si ya dan la Casa Buñuel, va a estar muy bueno. Porque sí se van a poder hacer las reuniones que tanto necesitamos en este momento. Justamente para eso, yo estoy proponiendo que también desde la academia podamos estar un poco más activos en lo que es la formación. Que es increíble. Bueno, los mismos directores no saben qué hace un productor. O sea, hay una ignorancia tremenda. Y claro, no hay programas de estudio en las escuelas. Porque siempre se ha visto… Nuevamente, traemos esta herencia marxista, ¿no? De qué es el productor. Los productores somos cineastas. No es la realidad. Siempre, como cada tres años, llegan unos supermillonarios que dicen, yo sí les voy a enseñar cómo se hace el cine, que recupera. Hacen tres, cuatro películas y salen corriendo. De verdad, los que seguimos haciendo películas, que ya llevamos por lo menos más de 20 años, o sea, sí somos sobrevivientes reales, ¿no? De muchas causas que están en contra. Pero ahorita más que nunca, justamente porque las tecnologías están permitiendo hacer tanto, necesitamos regresar a la profesionalización. Entonces, hay una confusión rarísima que traen los chavos en donde quieren hacer películas, pero no por contar historias, no porque realmente traen una vocación, sino porque creen que es un camino a la celebridad. Estamos en un momento de verdad muy complicado.